¿Cómo es Luisa? ¿Quién te ha hablado a ti de Luisa? Se lo llama, mamá. Bueno, fue a Berta. Se lo estaba contando a ella. Que ella es cochimizada, sucia, pájaro de mal agüero. ¿Qué es agüero? Es un presagio, un presentimiento. Presiento tus ojos, oscuros como violetas. ¿De quién es eso? Mío. Es bonito. ¿Y por qué no iba a ser bonito? ¿Vas a escribir más libros de poesía? Pues no lo sé. ¿Qué decía Berta de Luisa? Es una puta, más o menos. Pero ¿por qué te importa lo que pueda decir Berta? ¿Y tu madre qué dijo? No dijo nada. Es que ella sabía que salías con una chica, pero que no la conocía. Y Berta dijo que era muy alta y muy joven. ¿Nada más? Bueno, que le tenía sin cuidado con quién podía salir. Que solo le preocupaba lo que hacías cuando estabas conmigo. Y que no se quedaba nada tranquila cuando me iba. ¿Qué quiere decir Clara con eso? Yo quiero conocer a Luisa. ¿Quieres saber cómo es? Sí. Luisa canta. ¿Y toca la guitarra? Creo que no. ¿Pero sí canta? No canta canciones modernas. ¿Canta va a operar? Sí. Aún está estudiando, todavía no ha cantado ninguna. Pero entonces Berta tenía razón, es mucho más joven que tú. Exactamente, tiene 23 años. ¿Y mucho más joven que mamá? Y sobre todo, mucho más joven que Berta. ¡Gracias!